Buenas tardes, consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Vamos a dar inicio a la sesión de instalación, pactada para el día de hoy, 30 de noviembre del 2023, por lo cual me voy a permitir leer el fundamento legal del acto que nos tiene reunidos el día de hoy. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, 61, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso B, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en los términos del acuerdo IEPCO-GCCG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 30 de noviembre de 2023, se convocó a las y los integrantes del 17 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, consejero presidente, procederé a pasar lista de asistencia. Consejero presidente Eder Josué González Flores. Presente. La de la voz secretaria Elizabeth Márquez Andrés, presente. Consejeras y consejeros integrantes. Consejera electoral Fanny Organista García. Presente. Consejero electoral Ramiro Gaspar Martínez. Presente. Consejero electoral Baruch Sócrates López Cruz. Presente. Consejera electoral Marta Leticia Bautista Trejo. Presente. Presidente. Gracias. Representaciones de los partidos políticos. Representante del Partido Revolucionario Institucional Raúl Blas Canseco. Representante del Partido de la Revolución Democrática Honorio Padilla Bernardo. Representante. Representante del Partido del Trabajo Vianni Palomec Enríquez. Representante del Partido Verde Ecologista de México Mario Martín Cruz Galicia. Presente. Representante. Representante del Partido Morena Erick Isaí Canseco Ramos. Presente. Representante del Partido Nueva Alianza Oaxaca Anet Michelle García Mejía. Como Nueva Alianza. Aparezco yo, este, Germán Matías Pérez. No sé si en su lista aparece el nombre. Señor representante, no lo tenemos registrado como acreditado al Consejo Distrital 17. Si pudiera checar, por favor. Claro, lo checo. ¿A quién tiene en la lista, perdón? A Anet Michelle García Mejía. Ok, lo checo. Gracias. Gracias. Representante del Partido Fuerza por México, Jorge Albino Vázquez López. Representante del Partido Mujer, Rosadelia Martínez Hernández. Presente. Presente. Gracias. Consejero presidente, le informo que se encuentran presentes las cinco consejerías, incluyéndola a usted, así como cuatro representaciones de los partidos políticos, por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Gracias, secretaria. Bien, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 19 horas con seis minutos del día 30 de noviembre del año 2023, conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría a poner a consideración de este consejo distrital electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno, tenemos instalación del 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros. Es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Bien, consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de dar cuenta la Secretaría del Consejo Distrital. Si alguno o alguna de ustedes desea hacer uso de la voz. Bien, en vez de no haber ninguna participación, solicito a la Secretaría del Consejo, por favor, someta a votación el proyecto de orden del día. Señor presidente. Sí, a ver, señor representante Honorio Padilla-Bernardo, adelante. Una disculpa, primeramente, para que tomen mi consideración de mi asistencia, nada más, este representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor representante. Sí, la compañera secretaria va a tomar lista y asegurarse de su asistencia. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Sí, buenas noches. Adelante, señor representante. Para hacer la pregunta de dónde se encontrarán las oficinas para hacer, este, concibir situaciones, este, acudir al lugar. Si atendrán la explicación. Claro, si les parece, seguimos con el acto protocolario y al final aclararemos algunas dudas, como la que tiene el señor representante de Morena, respecto a dónde estarán las instalaciones de este Consejo Distrital Electoral. Entonces, si tiene a bien el señor representante de Morena, permítanos seguir con el protocolo de instalación del Consejo y, antes de finalizar la sesión, antes de clausurarla, pues, les estaremos dando algunos datos respecto de las dudas que tengan en cuanto a dónde estará ubicado el Consejo Distrital Electoral. Espero que sí, muchas gracias. Gracias. Consejero presidente, consejero presidente, le informo que el representante del Partido Mujer, licenciado Benito Marín, ingresó a las 7.09 minutos. Gracias, secretaria. Bien, si no hay nadie más en el uso de la voz, pido a la... Consejero presidente, consejero presidente, también le informo que el representante del Partido de Trabajo ingresó a las 7.09 minutos, el señor Viani Palomec Enrique. Gracias, secretaria. Bien, si no hay nadie más en el uso de la voz, pido a la secretaría del Consejo Distrital someter a votación el proyecto de orden del día que dio cuenta. Solicito al presidente, consejeras y consejeros integrantes, manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Gracias. Consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, continúe usted con el desarrollo de la sesión. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día, tenemos instalación del 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo. Gracias, secretaria. Por favor, invito a las y los presentes a ponernos de pie. Bien, consejeras, consejeras electorales, representantes de los partidos políticos, siendo las 19 horas con 11 minutos, se declara formalmente instalado este 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Por favor, secretaria, continúe usted con el desarrollo de la sesión. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día, tenemos una de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¿Cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes de este 17 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que se les ha conferido? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si así no lo hicieran, que la nación y el Estado se los demanden. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Bien, pido a la Secretaría continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Consejero Presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Bien, muchas gracias, señorita secretaria. Antes de clausurar la sesión y en atención a la pregunta que hacía el señor representante del partido Morena, les sé de comunicar que la cuestión de los inmuebles para los 25 consejos distritales electorales aún se está viendo. Nosotros hacemos votos para que a no más tardar el día de mañana, primero de diciembre, o a más tardar el 2 de diciembre, ya se nos indique y se nos entreguen las llaves del inmueble que va a ocupar el 17 Consejo Distrital Electoral. El inmueble que se ocupó en el proceso local ordinario inmediatamente anterior, en estos momentos se encuentra ya ocupado. Por eso no se va a rentar el mismo inmueble. Pero una vez que el Departamento de Recursos Financieros y de Bienes Inmuebles del Instituto nos indique en dónde estarán las instalaciones, pues se los haremos saber de la manera más pronta y expedita para que ustedes puedan ir a visitarnos o tratar algún asunto correspondiente a este proceso local que se nos avecina. Espero se haya aclarado la duda que tenía el señor representante del Partido Morena. Bien, si no hay ningún otro asunto que tratar por parte de las representaciones, por parte de las consejeras o consejeros electorales. En primer lugar, la consejera electoral Fanny Organista. Seguimos con la representante Vianni Palomec y continuamos con el señor representante Raimundo González Díaz. Adelante, consejera Fanny. Gracias, consejera presidente. Buenas noches a todas y a todos. Únicamente para comentarles que hace algunos días perdí mi teléfono celular. En ese sentido, quisiera actualizar mi número telefónico para efectos de alguna notificación correspondiente a este consejo. Gracias, consejera. Sí, la compañera secretaria se pondrá en contacto con usted. O al terminar la sesión, porque no tenemos cómo contactarla, ella tomará sus datos para que podamos actualizar ese registro. Bien, la representante Vianni Palomec, adelante. Me parece que había pedido. Y buenas noches. Buenas noches. Presidentes y buenas noches a todas y a todos. Únicamente para comentar, que bueno, al inicio mencionaron que como hombre masculino, pues soy mujer, nada más para, como aclaración, Vianni Palomec, Enríquez, consejera del Partido del Trabajo. Gracias, señora. Gracias, si hago la corrección. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, el señor representante Raimundo González Díaz. Soy representante del Partido Acción Nacional de aquí del local de Tlacolula de Matamoros. Adelante, señor representante. Le pido que se considere mi asistencia, que no puede conectarme a la hora indicada. Sí, a usted, señor representante. Bien, por favor, compañera secretaria, para que tome usted la previsión necesaria respecto de la asistencia del señor representante Raimundo González Díaz. No sé si estuvo presente en el acto de toma de protesta, sino por protocolo de aquí. ¿Sí estuvo usted? Así es, por parte del Partido Acción Nacional. Ok, perfecto, entonces. Salvamos, entonces, el protocolo de toma de protesta. Bien, ¿alguien más que desee hacer uso de la voz? Bien, pues no habiendo algún otro asunto que tratar, claustro la presente sesión de instalación siendo las 19 horas con 19 minutos de este día 30 de noviembre del 2023, por lo cual agradezco a todas y todos ustedes su presencia. Muchas gracias y que tengan todos una bonita noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Nada más le pido a la consejera Fanny que nos pueda proporcionar su número telefónico. A ver, permítame, lo voy a apuntar porque creo que... Ah, no, ahí sigue la... Perdón, necesito desalojar la sala porque ya estamos encimados. Ah, ok. Sí, disculpe. Perfecto, perfecto. Te envío un correo. No se preocupe, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, perfecto, gracias. Nos estamos viendo, hasta luego. Gracias.